...que no te pueda ayudar ¿Para qué quiero tus y besos si te sabias a mí que me te apresas? Y tú, ¿quién sabe cuándo me andarás? ¿Quién sabe qué aventura te harás y lejos estás de mí? ¿Quién sabe cuándo me andarás? ¿Quién sabe cuándo me andarás? ¿Quién sabe qué aventura te harás y lejos estás de mí? ¿Quién sabe cuándo me andarás? 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 ¿Quién sabe cuándo me andarás?